Bueno, Tirso, muchas gracias por estar aquí de colaborador y te voy a robar unos minutos de tu tiempo. Quiero que nos cuentes con motivo de tu nueva serie para DC, que la gente que te conozca un poco más, que ya te conocía seguramente los comprados de Previous por las portadas exclusivas que estabas haciendo para DC, pero tu trayectoria es mucho más larga, ya vienes de mucho más atrás, sabemos que has trabajado en diferentes mercados y cómo has llegado a este punto, ¿no? ¿Desde dónde puedes decir que empiezas y cómo llegas aquí? Resumiendo. Sí, pues la verdad es que llegué porque Tom Taylor vio unas páginas de lo que yo había hecho en Europa y le encajaba súper bien el proyecto de All Winter, que es un spin-off de su propia serie Dark Knight of Steel y entonces pues nada, directamente empecé ya con el contrato para la miniserie completa de este spin-off que guioniza allí Kristoff y a partir de ahí, cuando empecé con eso, automáticamente se me desbloquearon otras de las cosas que me habían tanteado pero que no había llegado a cerrar, que era lo de las portadas, y empecé a hacer portadas también. Lo que pasa es que las portadas se leen antes, claro, empiezas a hacerlas y la miniserie empezamos a trabajar en ella en mayo del año pasado y, claro, pues va a empezar a publicarse ahora en julio, el 16 de julio creo que sale y ya está disponible en el premise, claro. Y, pues, mientras tanto es que fueron surgiendo colaboraciones, primero con Catwoman a través de Jessica y luego progresivamente pues otros editores empezaron a pedírmelas y la verdad es que me lo paso genial porque hacer portadas y poder dedicarme además con tiempo porque también me hago el color dentro de la miniserie y todo, pues es un poco... No he notado mucho el shock porque ha sido un poco encargarme desde que me dan el guion de prácticamente todo. Hago las onomatopeyas dibujadas por mí, o sea que me permiten en los layouts hacer una orientación que aún no sé si se respetará, pero por lo menos sí que me la dejan poner, una orientación de la narrativa a los bocadillos, etcétera, etcétera, así que estoy súper contento. ¿Qué serie te está gustando últimamente y has leído de las que se publicaron en Estados Unidos que te esté gustando y que pueda recomendar a nuestros clientes? Pues es que me he puesto un poco al día de las series en las que yo estaba trabajando o sea, por lo pronto pues me leí el Dark Knight of Steel porque no me lo había leído pero luego también me leí porque además ya anteriormente el Nightwing de Bruno y de Tom y la verdad es que no me he leído mucho más porque básicamente casi me he dedicado más a bucear sobre la documentación, a pedir documentación a los editores para empacar un poco más todo lo que yo necesito para trabajar y no tanto por ocio porque como lector del superhéroe sí que es verdad que yo me he hecho un super salto de finales de los 90, primeros 2000 hasta aquí y había mucho que entender de qué vías habían tomado incluso aunque ahora están cambiando mucho el tipo de historias y incluso la estructura propia de las series que están haciendo y hacia dónde quieren orientar la filosofía del editorial, creo entonces era ponerme un poco más al tanto en ese nivel a nivel de personajes también, etcétera, etcétera de cara a pues incluso poder elegir proyectos de mejor manera y saber qué personaje me resulta más interesante si tengo, si yo voy a tener la opción de poder elegir una cosa u otra entonces como lector, como lector es verdad que negativo para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!